muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el vídeo de hoy vamos a instalar las suspensiones del supra que ya le tocaba porque las que lleva están muy hechas polvo no sé cómo hemos optado por comprar las suspensiones max speeding que dicen que suelen ir bien y bueno calidad-precio están bien así que mirad las tenemos aquí la verdad es que se ven bastante bien tenemos son regulables en altura y dureza y también tenemos para regular el rebote que sería el pitorillo este de aquí y bueno que puedo decir de estas suspensiones por lo que he escuchado dicen que van bien en lo que suelen dar problemas porque la parte de atrás suele quedar alta no sé si en este coche también va a hacer eso esperemos que no y nada sabes qué quiere decir eso no que cuando estén montadas ya podrás salir esto así que lo malo es que como me lo llevo algún lado tendría que llevármelo un remolque o algo porque circulando no puedo porque no tiene ni matrícula ni seguro ni tv ni nada tendremos que buscar algún remolque y cargarlo y ir a algún lado a probarlo hacer una tandilla o algo que os parece lo que decía que vamos a empezar a desmontar el coche vamos a levantarlo quitar las ruedas y vamos a ponerlas así que vamos ah 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 una cosa que se me olvidaba como puedes ver ya le hemos dado imprimación aquí y aquí también y a la otra banda también lo que hicimos es coger la máquina de lijar y lijarlo todo bien que no quedaran los bultos esos raros que tenía y nada y poco más le hemos dado imprimación a todo esto al otro lado y aquí atrás y bueno y también le hemos puesto el escape este no sé si se verá muy bien pero bueno este escape ya lo tenía yo por aquí en el garaje y nada solo lo he puesto y tampoco es que haya hecho muchas cosas bueno después por aquí para desmontar la suspensión lo que tenemos que hacer sacar estos tres tornillos de aquí y después por aquí abajo si se ve algo tornillo este de aquí y ya está ya estaría tampoco tiene mucho misterio esta suspensión así que bueno pues al final parece que no va a ser tan fácil como parecía hay que sacar todos los brazos este de aquí tendremos que sacar el tornillo este de aquí abajo y todo el tornillo este que va aquí que coge de los dos lados así que aquí viene lo que el otro lado vamos a tener un problema que ahora luego lo voy a enseñar y no sé qué voy a hacer ¡Suscríbete al canal! bueno pues ya lo tenemos hemos quitado ya el tornillo este pasante de aquí hemos tenido que quitar también la botella de expansión porque si no no me salía el tornillo picaba con la botella y ahora pues así que ya en teoría esto se puede quitar una menos ahora faltaría pues poner la otra y ir para el otro lado ¡Suscríbete al canal! Música Aquí lo que os decía de esta banda es que tenemos, si lo podéis ver, está el chasis doblado y el tornillo este, mira, el tornillo este de aquí tiene que salir para afuera, entonces me picaría aquí, pero claro, como está el chasis doblado, pues no lo podemos sacar, el problema es que a ver cómo lo sacamos. Bueno, al final la solución ha sido esta, le he quitado el tornillo de la rótula de aquí para que me bajara todo el brazo y entonces he podido sacar el amortiguador. Lo que he tenido que hacerle ha sido cortarle la copela porque no me salía, o sea, me tocaba por aquí arriba y bueno, al final lo he conseguido. Y ahora para poner esta será más fácil como esta, es de montable, por todos los, esta ya entra bien aquí y ahora aquí abajo, pues le pondremos el cacharro este y la montamos y ya está. Y así no me tengo que preocupar ahora para enderezar eso, es una liada muy grande. Así que montamos y listo, y a correr. Aquí atrás vemos que el sistema es tres cuartos de lo mismo que era el de delante, lo que aquí a lo mejor sí que tenemos más sitio para sacarlo, o sea, sacando solo el tornillo este de aquí abajo y los tornillos de arriba, yo creo que por el agujero este de aquí habrá suficiente espacio para sacarlo. Así que vamos a probar y let's go. Bueno, veis cómo está, ¿no? Mira, veis la cazadora que viene esta, pues por eso tenía que cambiar los amortiguadores. Bueno, ya tenemos la suspensión. Voy a montar de este lado, ahora montaré el otro lado, lo que el otro lado no lo voy a grabar porque es tres cuartos de lo mismo, luego lo bajaremos a ver qué tal queda, si queda planchadito pues bien y ya graduaremos la dureza y el rebote y todo esto. Bueno, pues ya hemos acabado por hoy, así que dejar un like o comentar en los comentarios qué os ha parecido el montaje, yo creo que al final lo hemos resuelto bien. Que estar atentos porque el próximo vídeo ya seguramente sea probando el cochecito este, a ver qué tal funciona, que espero que vaya bien y no nos dé problemas, que seguro que nos va a dar problemas porque... seguro. No tengo claro ya. Y nada, y esto sería todo ya. Daros un like, suscribiros y adiós. Ah, por cierto, así no es como ha quedado. ¡Gracias! ¡Gracias!